Buenas, buenas amigos, estamos en este momento en un nuevo capítulo con Felchai Jr. Y andamos con una fan muy especial que se llama Juli, ¿cierto Juli? Sí. Bueno, hoy el día de hoy vamos a hacer un tuneando muy especial porque todo el tuneando lo va a escoger mi primer fan, mi mejor fan. Entonces vamos en este momento a dirigirnos hacia los Santos Custom a ver qué es lo que quiere mi mejor fan que le coloque al auto. Vamos para allá. ¿Qué te va a ver? Sí. Yo que me huele la cabeza. Uy, sí. Vamos a ver, vamos a ponerla. Ay, casi nos pasamos. Otra vez. Ay, acabamos. Mami. Mira, mira. Vamos pues. Mami, otra vez que engofiere mucha piel. Otra vez. Bueno, pues bueno, esto para mejor, pues el blindaje, obviamente así se lo vamos a colocar, los frenos no vamos a preguntar mucho, ya para la parte de las defensas frontales. A ver, tú me dices cuál quieres. Esta o esta. Esta o esta. ¿Cuál de las dos quieres? Negro. ¿La negra? La negra. Ok. Vamos a mirar las de mesas traseras. Mira, mira, mira. Vamos a ponerle, mira. ¿Ves esas cositas que salen de abajo? ¿Ves? ¿Las quieres negritas o las quieres así? ¿Cuál de las dos quieres? Así, blancos. ¿Así? Bueno, ese color. Vamos a coger entonces las traseras de secundario. Obviamente el motor, vamos a colocarlo como es, al máximo. El escape. Ayúdame a escoger el escape. A ver, tenemos este escape, esos tubitos que salen atrás. Tenemos este otro o este. ¿Cuál de estos tres quieres? A ver. El azul, el azul, el azul. ¿Este que viene con azules? Sí. Bueno, este. Escape de carreras. Explosivos, obviamente no lo vamos a colocar. El cofre. Tú me dices que lo vamos a colocar arriba. A ver. ¿Con ese huequito o con ese? Dime. ¿Cuál quieres? Mira lo primero. Mirámoslo desde aquí. Mira, ¿este o este? ¿Este? ¿Ese? Bueno, ese le colocamos. Sí, sí. El claxon. ¿Qué sonido te gusta más? A ver, vamos a empezar por aquí. Tú me dices cuál quieres. Vamos con los musicales. ¿Cuál sonido te gusta más? Blanco. ¿Cuál sonido te gusta más? Blanco grande. ¿Este o qué? ¿Este te gusta? ¿Ese sonido? Sí. Es. Entonces, bueno. Es musical. Cinco. Vamos con las luces. Luces. Obviamente vamos a poner unas luces de neón. O las dejamos así. ¿Cuál de las dos quieres? ¿Las loquitas o las amarillitas? El azul. ¿Eso? Azul, la azul. Eso. Y el kit de neón, pues bueno, el color se lo ponemos a escoger ahora. Porque no tiene. Pero lo vamos a utilizar en todo lado. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar entonces la placa. Vamos a colocarla. ¿De qué color la quieres la placa? ¿Está blanca? ¿Está azul? ¿O está negra con amarillo? Amarillo con negro. Amarillo con negro. Eso tiene buen gusto. El repintado. A ti te encanta esta parte. Vamos a mirar. ¿De qué color lo quieres pintar? Con... Rosado. Rosado. Bueno, vamos a pintarlo rosado. Mi mejor fan quiere color rosado. Si ves algún otro color que te guste, me dices. Creo que no hay. ¡Ese, ese, ese! ¿Este? Sí. Este, rosado. Muy bien, rosa fuerte. Y también el techo. El techo. También el techo rosado. El techo también rosado. Vamos a ver si podemos pintar el techo rosado. Vamos a ver. Ah, no se puede pintar el techo. El techo salió así. ¿De qué color quieres esas puertas? Esa franja de las puertas, ¿de qué color lo quieres? Moradas. 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 Vamos a buscar los morados. Vamos a buscar los morados. Ya la vi yo primera. Sí, ya la vi. ¿De dónde, 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 dónde? Yo estaba hablando. Ahí voy. ¿Ese? Sí. Pues un azul. ¿Es un azul? Bueno, vamos a buscar los morados. Los morados están por ahí abajo. Y cuando los veas, ya me dices. Mira, mira. Este es morado oscuro y este es el morado chillón. Y este es el lila. ¿Cuál de ellos quieres? O este. El lila. El lila. Lila. Este. Ajá. Ok. Morado lila. Vamos a ponerle el embrión de Maracruz. No, todavía no podemos colocar. Estamos con Felca Junior. El toldo. Tenemos este o este. ¿Qué quieres? Mira, mira el techo. ¿Cómo viene? Sí, mira, mira, mira el techo. ¿Cómo quieres? Así con esa entradita o sin esa entradita. ¿Cómo lo quieres? Con nada de entradita. ¿Con nada de entradita o sin entrada? Sin entrada. Bueno, sin entrada. Lo dejamos de serie. No, no, no. ¿Cómo lo va a vender? Los faldones. ¿Te gusta así o así? ¿Así o así? ¿Así? ¿O así? ¿Cómo lo quieres? Con. Fata la rueda. Sí, pero ahorita vamos con las ruedas. ¿Te colocamos esa cosita que se ve? Mira. Esa cosita, mira, esta que aquí. ¿Una letica o no? No. No, yo usaba esa. ¿La colocamos o no la colocamos? Bueno, sí. Vamos a colocar la vez. La transmisión obviamente al máximo. El turbo se lo colocamos. Eso no está en discusión. Las ruedas. Vamos a escoger las ruedas. Vamos a escoger unas de lujo para antigadar. ¿Tú me dices cromadas o de colores? De colores. De colores. ¿De qué color la quieres? Primero vamos a escoger el tipo de rueda. ¿Tú me dices cuál? Esta. Mira, mira. Mira las ruedas. Las ruedas. ¿Cómo las quieres? Tú me dices de cómo las quiero. Y después las pintamos. ¿Estas? No. ¿Esta? No. No. Estas fueron entonces las slipten. Y vamos a escoger el color. ¿De qué color las quieres? Blandito. ¿Blandito? Blandito. Blandito, pero blandito no está. Perdón. ¿Cuál color quieres? Cuéntame. Rosada. Rosada. Vamos a buscar el rosada. Esta rosada. Ay, ya sí. Eso. Vamos a colocar ese entonces. Accesores para neumáticos. Pues obviamente necesitamos que el diseño sea personalizado. Si. Follow. Si. Buatön. Yes. Si. ¿No? Tenemos que perdón. Ahora, nos veo. Otra. Si. Entonces... Pues bien. Vamos a dibujarlas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!